Hola que tal hoy acabo de salir un nuevo objeto así que yo te mostraré como obtenerlo metando la intro. Bueno pues simplemente ingresan al link que les dejaré en la descripción el juego se llama FNL Shop, así que dale play. Pues bueno ya una vez aquí dentro pues ya tan rápido tendrían el objeto en su inventario XD, ya que el objeto se consigue al entrar al juego así que ya no habría que más hacer aquí. Bueno al parecer para algunos el objeto podría estar bugueado ya que a algunos no les aparecerá en su inventario pero bueno no se preocupe solo esperen unos cuantos minutos y ya les aparecería en su inventario el casco. Para que vean que ya tengo el emblema del objeto así que solo tocaría esperar a que aparezca en mi inventario pero bueno espero que les haya ayudado no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse de mis vídeos así que sin nada más que decir hasta la próxima. Chau!